Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mi Esta noche yo quiero bailar por la ultima vez amor Por la ultima vez amor, amor, amor Rompe Baila, baila mi guapo, baila, move your body baby Baila, baila mi guapo, baila, you look so sexy Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, 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 mañana me voy, muy lejos tan lejos de ti You got me feeling like this, I know what it is, I know that you feel the same Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mi Esta noche yo quiero bailar por la ultima vez amor Por la ultima vez amor, amor, amor Rompe Baila, baila mi guapo, baila, move your body baby Baila, baila mi guapo, baila, you look so sexy Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, 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 mañana me voy, muy lejos tan lejos de ti You got me feeling like this, I know what it is, I know that you feel the same Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Baila, baila mi guapo, baila, move your body baby Baila, baila mi guapo, baila, you look so sexy Baila, baila mi guapo, baila, move your body baby Baila, baila, baila mi guapo, baila, baila, baila Rompe